¡Llegó la hora de adorar al Señor! ¡Llegó la hora de escuchar de su amor! ¡Lindas historias nos van a enseñar a ser! ¡Hola amiguitos! Bienvenidos a este su rincón infantil desde casa. Pues hoy como podrán ver estoy vestida de exploradora y tengo algunas cosas que van a ser necesarias para hoy porque nos vamos a remontar en el tiempo bíblico cuando el pueblo de Dios Israel estaban preparándose para un evento muy importante. Así que vamos a explorar este tema este día y con esto en mente les quiero decir que el título de nuestra historia es Reglas de mayor grandeza, parte 1. ¡Bienvenidos! Como pueden ver aquí hay un globo terráqueo. En un globo terráqueo ustedes pueden encontrar todos los países del mundo. También los mares y los océanos. Y si ven detenidamente y tienen buena vista o tal vez tengan una lupa como la mía podrán alcanzar a ver el nombre de cada país. Pues bien, yo me encuentro en el país de Estados Unidos de Norteamérica. Como ustedes lo han aprendido en la escuela, abajo de Estados Unidos se encuentra México y más al sur a todos los países de Sudamérica. ¿Sabían ustedes, amiguitos, que cada país del mundo, no importa dónde esté localizado, se guía por un grupo de reglas? Así es. Cada país tiene unas reglas generales a seguir. Y Estados Unidos también. Dentro de cada país, como lo es Estados Unidos, también hay estados. Yo me encuentro en el estado de California y el estado de California también tiene un grupo de reglas. Y dentro del estado también hay muchas ciudades y cada ciudad también tiene un conjunto de reglas. Así que como podemos ver, hay reglas donde quiera. Pero ¿se han preguntado alguna vez, de dónde salieron tantas reglas? Las reglas que rigen el país de Estados Unidos están basadas en la Constitución. ¿Sabían ustedes que hace mucho tiempo esta Constitución fue escrita por personas que creían en Dios? Ellos tenían conocimiento de la Palabra de Dios. ¿Saben ustedes cuál es la Palabra de Dios? Sí, correcto. La Palabra de Dios la podemos encontrar en este libro que se llama La Santa Biblia. Yo sé que a veces pensamos nosotros que las reglas son aburridas y que no las necesitamos. Sin embargo, las reglas son importantes porque nos dan seguridad. Y también son importantes para que nos respetemos unos a otros. ¿Sabían ustedes que hace mucho tiempo Dios dio a su pueblo, Israel, un conjunto de reglas muy importantes que les ayudaban en dos maneras? Una, en respeto y adoración a Dios. Y la segunda, respeto al prójimo. El prójimo es cualquier persona con la que nos rodea. Y nosotros nos tenemos que llevar bien con ellos. Si no tuviéramos estas reglas, el mundo sería más desastroso de lo que ya es. Para recibir estas reglas especiales para el pueblo de Israel, ellos tuvieron que prepararse. Tuvieron que tener una preparación tanto física como mental, como espiritual. Hasta su forma de vestir, tenían que cuidar. Y también tenían que cuidar lo que ellos comían. Yo me pregunto, ¿será que nosotros ahora en nuestros días, especialmente en los momentos que estamos viviendo, ¿deberíamos de estar preparados como el pueblo de Israel o estarnos preparando como el pueblo de Israel en ese entonces? Una preparación mental, una preparación física, una preparación en la manera de comer, una preparación en la manera de vestir. ¿Será que es importante eso en la actualidad? Piénselo en casa. Moisés, ¿recuerdan a Moisés? El bebé pequeñito que fue rescatado del río Nilo ahora era un gran líder. Y fue a él a quien Dios le dio la tarea de cómo preparar a su pueblo para recibir estas reglas. Ya una vez el pueblo de Israel estando preparado, quiero imaginar que cada persona ya estaba bien peinadita, estaba bien vestidita, estaba bien alimentada y tenía una mente receptiva. Recordemos que ellos iban a presenciar algo muy importante. Y en una cita especial, en el día marcado, Dios les pidió que acudieran ya preparados ante el monte Sinaí. En el monte Sinaí ya se encontraba Moisés. Y mientras que ellos esperaban en el desierto, quizá con mucho calor o quizá no tenían cómo cubrirse del sol, quizá no tenían una gorra como la mía, pero ellos esperaban, esperaban, esperaban y en lo que esperaban, ¿saben qué pasó? Empezaron a ver relámpagos, empezaron a escuchar muchos truenos, escucharon hasta sonidos de trompetas, quizá eran los ángeles tocando. Y también empezaron a ver humo que salía de la parte de arriba del monte de Sinaí. Imagínense esa escena. El pueblo de Dios por un momento sí tuvo miedo. ¡Guau, amiguitos! ¡Qué historia, ¿verdad? Pues los voy a tener que dejar en suspenso. Los espero la próxima semana para saber qué pasa en el monte Sinaí. Y recuerden, amiguitos, que esta y conjunto de reglas, los diez mandamientos, no solamente se les fue dado al pueblo de Israel en ese entonces, también son aplicables para nuestra vida hoy. Y podemos aprender todo acerca de eso en la palabra de Dios, que es la Santa Biblia. Recuerden que esta palabra es una luz a nuestro camino y es como una brújula que nos indica que estamos yendo al camino que queremos llegar, que es el cielo. Así que les invito a inclinar el rostro para tener una oración. Grande y poderoso Dios, estamos muy agradecidos porque tenemos los diez mandamientos, ese conjunto de reglas que sirven para hacernos felices y para protegernos del mal. Ayúdanos a obedecerlos, demostrando que te amamos mucho, en el nombre de Jesús. Amén. En Adoración En Adoración Amén. 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 Amén.